Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Si les gusta el contenido, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones para que siempre reciban un aviso cuando subo video, comenta, siempre les contesto También comparte, regálame un like Y bueno, pues hoy vamos a cumplir una deuda vieja Y es que yo les había prometido que les iba a enseñar cómo tratar tu peluca Todo lo que tienes que hacer con ella, una vez que la compras, una vez que la recibes, una vez que es nueva Ojo, todo lo que vamos a hacer hoy es para pelucas que son lace front Si usted tiene una peluca que no tiene el encaje frontal Yo no recomendaría hacer ninguna de estas técnicas ya que puedes destruir el producto Es para las lace front, ¿ok? Entonces, vamos con la intro y enseguida regresamos con todo el tutorial No se vayan Y bueno, lo primero que vamos a necesitar es una cabeza Y la peluca que vamos a estar trabajando hoy está totalmente nueva Es de la compañía Love Story Ellos venden maquillaje, venden también pelucas de pelo humano, pelo real y las sintéticas Entonces, están preparados para el color que escogí No se burlen Pero de verdad quería tener una peluca en este color Marica, es mostaza amarillo pollito Y bueno, pues entonces vamos a quitarle esta malla protectora Estas mallas me encantan Yo siempre recomiendo, miren, les voy a decir algo Estas mallas nunca las desechen, nunca las boten Porque una vez que tú tienes una peluca peinada O que está estilizada La malla ayuda mucho para mantenerlo todo en su lugar Mantenerla bonita Así que esto nunca lo boten No es basura Es algo que pueden necesitar en el futuro, ¿ok? Como pueden ver, así viene nueva ¿Qué es lo primero que ustedes se pueden dar cuenta? Número uno, que normalmente No sé si la cámara lo estará grabando Pero normalmente son muy brillosas ¿Qué puedes hacer para el tema del brillo? Normalmente hay tres opciones Una opción es que puedes tomar talco de bebé Y puedes poner la peluca Ponerle talco de bebé Y dejarla, digamos que quizás unos 30 minutos Para que más o menos ella vaya perdiendo ese brillo La segunda opción Que es la que normalmente yo aplico Es bañarla, literal En spray para el cabello En laca Y la tercera y última opción Que también pueden hacer Es usarla así como viene Y créanme que eventualmente Ella va a ir perdiendo ese brillo Y es porque ella va tomando todo el polvo Todo lo que está de partículas Y de todo en el ambiente Y eso eventualmente le va matando el brillo Es como cuando tú te pones en una tormenta de arena No te vas a llenar como una perra de arena Bueno, con las pelucas es igual Ellas, el sudor, el churre, la suciedad El polvo del ambiente Todo también le va quitando ese brillo Pero nunca esperen que llegue hasta ese punto Y bueno, pues acá la tenemos Como pueden ver Así luce por dentro Aquí tiene el lace front Entonces voy a proceder a ubicarla En la cabeza Ok Y ya una vez que está en la cabeza Voy a tomar estos pinchos de seguridad Que venden en casi todas las tiendas Donde también hay pelucas Y entonces voy A ponerle uno aquí detrás Para asegurar que ella apenas se mueva Y voy a utilizar otro Por acá Por el costado También no muy delante que digamos Y después les voy a explicar por qué Procedemos a la otra parte También como que para acá detrás Vamos a tomar un peine Para pelucas Y lo primero que quieres hacer Es peinarla Lo que se le llama En el ambiente Abrir la peluca O sea, quitarle como que ese molde Que ella trae Por defecto So vamos A peinarla La vamos a peinar Peinar y peinar Y bueno Ya después la vamos a tomar así Por acá Y seguimos peinando Porque la idea es esa Quitarle la forma original Yo le hago de todo Ven como automáticamente Ya esa cola De una cola muerta Más o menos ahí Ven Ya la peluca automáticamente Es como que gana Un poquitico de volumen Que no tenía Cuando la sacamos de la caja Ok Entonces vamos ahora A comenzar A matar El brillo En mi caso Lo voy a hacer Con got to be blue Con este spray Que es lo más grande Que se puedan imaginar Esto es multiuso Caballero Y la voy a rociar Esto es un producto Que seca bastante rápido Así que Vamos a comenzar A peinarla Y después que ya le he dado Esta primera peinada Con este peine Voy a utilizar esta parte Más gruesita Y voy a intentar Como que subirla Un poco Así Porque todo esto Va a ayudar A matar ese brillo Le voy a pasar Otro poquitico De spray Voy a regresar A este peine Y voy a tratar De regresarla A su lugar Voy a empezar Por todo Lo que es Las puntas No se preocupen Que ella no se va A enredar Tan rápido Como para que se haga Una porquería Eso no sucede Así Ok Eso Para que eso pase Tiene que pasar Por maltrato Y tiene que pasar Por mil dos cosas Aún así Tampoco piensen Que desde el primer día Todo el brillo Va a desaparecer Pero más o menos Ya como que Digamos que A partir de la tercera Apuesta Se va a notar Mucho mejor O sea Como que está Más ya Matificada ¿No? Ya automáticamente La peluca Ha cambiado un poco Ahora la voy a sacar Del tubo Y la voy a virar Sujetando por el lace Y la voy a dejar así Para que la laca Termine de secar Y el pelo Siga ganando volumen Pudieran utilizar Una secadora Si gustan Es opcional No hay problema Con eso Pero más o menos Ustedes entienden Ya de que va el proceso No me voy a detener Todo el tiempo En esto Porque todavía Quedan muchas cosas Por indicar Vamos a tratar De llevarla Hacia atrás Con unas presillas Porque ahora Vamos a empezar A trabajar En el lace front Una presilla No tiene que quedar Perfecto Ahí Ok Y ya nos queda Toda la parte Delantera Divina ¿Qué es lo que Vamos a hacer ahora? Con esta parte Metálica Del peine Vamos a sacar Una hilera De pelos No muy grande Algo como que así Todo eso Lo vamos a ir sacando No importa Para donde caiga Una vez que hayamos sacado Esos pelos Los vamos a tomar Lo vamos a asegurar aquí Y entonces Y entonces ahora Es cuando a mí me gusta Cortar el lace Que yo lo hago Bien rente A el crecimiento Del pelo Pero cada quien Lo corta Como le sale Del toto Van cortando Justo por el borde La luz La luz está tan fuerte Que no veo nada A ver si dejo calva La peluca Ok Voy a pasar A este lado Y ya ahí el lace Se fue Para basura So ya tenemos Los moñitos Soltados Ven Que son estos Que están aquí Y ahora viene la parte En la que mucha gente Sufren Porque no quieren Picarle los pelitos Pero hay que hacerlo Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a ir De poco a poco Pero yo no utilizo Tijera Me gusta hacerlo Como que con una maquinilla Una rastrilladora Una rastrilladora Y lo podemos ir dejando así ¿Por qué no? Ok Todo esto se va Para si se quieren hacer Unas cejas postizas Y venimos a la parte final Ok Entonces ya tenemos ahí El cerquillito ¿Cierto? Lo voy a dejar Para adelante Para adelante Para que más o menos Eso no se me confunda Voy a coger un poco De spray Y los voy a tratar De mantener Un poquitico Hasta adelante ¿Ven? Ya una vez que tenemos Esos pelos ahí Podemos entonces Ya liberar El resto de la peluca Entonces cogemos Una pinza De cejas Y vamos A sacar pelos Para crear Un poquito De entradas Y que ese pelo Luzca más real Ven De aquí De donde quiera Que va a ser La supuesta nueva entrada No tienen que coger Un pelo en específico Sencillamente Van jalando Tienen que tener Mucho cuidado De no Hacerlo Muy bruscamente Porque pueden Llevarse muchos pelos Ok Entonces ahora Vamos a pasar Al otro lado Y ahora Vamos a peinar Para Que el peine Se lleve Todos esos pelos Que arrancamos Y ya El pelo Está puesto Entonces ahora Vamos a proceder A pegarlo Hay muchos Productos En el mercado Para pegar Tu peluca Yo honestamente Los he probado Todos Y les puedo decir Por experiencia propia Que no hay nada Mejor Chicos Que nuevamente El Got to be glue Porque cuando esto seca Es tan resistente Que con esto Ustedes pueden Perfectamente Pegar El lay from Que es lo positivo Que tiene Que cuando tu te quites La peluca Ella va a estar Casi que Como mismo estaba Antes de poner el spray Y si tienes que lavarla Pues todo este pegamento Se va a ir fácilmente Con los otros pegamentos Normalmente son muy duros Y empiezan a ser Una costra Que yo no se Si ustedes se han fijado Nunca en algunas drag queens Que toda la parte Del frente Lo tienen Que parece Una piel Con cien mil capas Eso Ustedes saben Que es lo que es Pegamento de peluca Costrado Que las muy cochinas No lavan las pelucas Y entre mas la usan Y la usan Y la usan Y mas y mas Y mas se la pegan Pues entonces Peor se va viendo Pégenselo con esto Y van a resolver No le hagan nada No se toquen Dejen que el vaya secando Cuando ya ustedes Sienten que esta pegajosito Entonces ahí si Ya lo van acomodando Donde ustedes lo quieren Ok Vamos a esperar A que el seque Es una cuestión De 2-3 minutos Pueden utilizar Una secadora Para que fije bien Y entonces Luego volvemos A lo que ya Básicamente sería El ultimo paso Bueno ya la peluca Esta pegada Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es con todos Estos flequillos Que ustedes vieron Que yo estuve sacando Vamos a coger Got to be glue Lo vamos a poner Lo vamos a poner En las manos Y lo vamos a aplicar A todos esos pelitos Y aquí está El resultado final Como pueden ver Todos esos pelos Que sacamos Hacia adelante Pues entonces Con la laca Y un cepillito De dientes Lo que vamos Haciendo Es que los vamos Como que Peinando En forma de Baby hair Porque La idea Esta peluca Como pueden ver No tiene mucha densidad Es una peluca Digamos como que De poco pelo De todas formas Después poco a poco Ella va a ir cogiendo Un poco más de cintura Porque Después yo puedo Tizarla un poco Le puedo dar más volumen Hacia arriba Si quisiera Pero bueno Ella después Va cogiendo forma Eso es lo de menos Recuerden Muy importante El polvo El polvo El polvo Eso es lo mejor Para quitarle el brillo Yo no tenía polvo Ahora a la mano De talco De bebé O cualquier otro tipo De polvo Así que por eso Utilicé solamente Laca Pero con los días Ella lo va perdiendo Ese brillo Lo pierde Pero si quieres Que lo pierda Desde el momento cero Mucho polvo Esta parte Me dio un poco más De trabajo Porque tengo Mucha patilla Mía propia Entonces normalmente Yo lo que hago Es que me las afeito Pero de todas formas Quedó bastante bien Igual era para que Tuvieran una idea Pero miren Como se ve La diferencia Ahora Que pueden hacer Si quieren Si ustedes ven Que ustedes han sacado Como que estos pelitos Ya De aquí al frente Que yo dejé mucho Pueden Afeitarla aún más Dejar menos pelitos Y que se vean Más pequeñitos Como más Baby hair Que son unos pelitos Bien pequeños Pueden quitarle Más pelitos De estos delanteros Y de lo que sería Ya tu pelo Lo que es el nacimiento Oficial Desde acá Igual con la pinza De ceja Pudieran sacar Más Hasta que queden Unas entradas Más prominentes Y luzca Más natural Pero en general Está bastante bien Este es el resultado Final Tuve que cambiarme De cámara Porque la batería En la otra Se murió Como pueden ver Le hice hasta Un pequeño Ponytail Se lo tiré Para acá Para un lado Y nada Creo que no es nada Del otro mundo Algo que todo el mundo Con calma Y con paciencia Puede hacer Normalmente Si me hubiera tomado El tiempo que lleva Hubiera quedado Mucho mejor Pero de todas formas Creo que Para un tutorial rápido De mostrar De cómo se hace No quedó mal Tenemos Nuestras Entradas Sacadas Con pinza Tenemos Los baby hairs Tenemos todo Bien peinado Bien pegado Un ponytail Dos pelitos Para el lado La peluca Ya no brilla Tanto como Cuando estaba Nueva Aunque pudiera Estar más Opaca Más mate Pero eso Lo va cogiendo Con el tiempo De todas formas Espero que les haya Ayudado este video Si fue así Déjenme saber Y cuando se lo hagan En sus propias pelucas Etiquétenme O mándenme las fotos Para ver Sus resultados Gracias por pasar Soy Anika Lecler Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Bye Chau 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 Chau